Lo menos me tiene el mar, un cordillón de mirada Lo menos veinte mil horas le tengo al mar en el alba Me parecería más tío, si lo tuviera más lejos Pobres que cierran hasta el riazo, maldito, maldito Cómo se engaña la gente y cómo me río yo Cuando dicen que las conchas tienen que dar el rumor Es el rumor de la mar, es el rumor de los dos Que cuando fuimos mar y listo, en solo un caparazo Al norte vamos al norte, al sur pues vamos al sur Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Al norte vamos al norte, al sur pues vamos al sur Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Al norte vamos al norte, al sur pues vamos al sur Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Al norte vamos al norte, al sur pues vamos al sur pues vamos al sur Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Al norte vamos al norte, al sur pues vamos al sur Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Al norte vamos al sur pues vamos al sur pues vamos al sur Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Al norte vamos al sur pues vamos al sur pues vamos al sur Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú Como sea sobre el agua yo voy, donde vayas tú